Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo en vivo desde una lluviosa a Puerto Vallarta. Realmente el sentido de esta transmisión, en estos momentos, en esta tardecita de miércoles, es básicamente mostrarles un poquito de lo que ocurre en la ciudad. Está lloviendo bastante fuerte y aunque la lluvia como tal, pues sea un hecho natural, que para muchos pueda ser irrelevante, no queríamos desaprovechar la oportunidad de mostrarles cómo se ve Vallarta cuando está lloviendo tan fuerte, cómo se ve la ciudad. Ya nos hacía falta esta lluviecita, la verdad es que ya hacía falta que lloviera, estaba el calor pegando con todo, y la lluvia parece que viene del sur, porque desde hace rato nos reportaron que estaba lloviendo muy fuerte para allá, para la zona de olas altas, luego nos dijeron de la colonia El Cerro, ahí en el centro, que estaba lloviendo fuerte, aquí por la zona de Gaviotas, por la Francisco Villa, acaba de comenzar, se escucharon muchos relámpagos, muchos truenos, hace unos minutos y acaba de comenzar ya la lluvia tupidita. La recomendación, como siempre, pues a que no conduzcan exceso de velocidad, a que se cuide mucho, a que si ve alguna vialidad que lleva agua, mucha agua, pues de alguna manera trate de evitarla, no vaya a ser que su vehículo sea arrastrado. Si usted ve a algunas personas por ahí resguardándose de la lluvia, en una banqueta, en un tejabán, por favor baje la velocidad, no los moje, no hay que ser gachos con la gente. Y pues básicamente transmitimos en vivo, nada más para mostrarles un momento, una bonita tarde lluviosa aquí en la ciudad. Ahora sí vamos a estar como los memes, ¿no? Nadie más publique que está lloviendo porque no nos hemos dado cuenta. La verdad es que no solemos hacer esto, pero después de tantos días de calor, después de tantos días de sequía, que venga una lluvia así de fuerte, la verdad es que nos cae bastante bien aquí en Puerto Vallarta. Que chida tarde, dice Berta, para que se aplaque el calor, todos pensamos lo mismo. Y es que sí, la verdad es que el calorcito ha estado en los últimos días bastante poderoso. Dice aquí, manden la lluvia a Valle de Banderas, mucho calor, nada más amenaza, pero con llover peronado, dice Cunis, yo creo que va para allá, ¿eh? Les digo, desde hace rato nos están reportando que en la zona sur de Puerto Vallarta ya estaba lloviendo. Aquí tiene menos de 10 minutos de lluvia. Yo creo que va hacia allá la nube. Por acá dice... Ya hacía falta demasiado calor, rico clima, dice Saúl. Por aquí dice... Simplemente por el gusto de la lluvia, sí, básicamente por eso estamos transmitiendo. Es una transmisión bien cortita además. Básicamente por eso es que estamos transmitiendo. Dice, el río Cuale está un poquito subido, dice Andrés. Seguramente en la zona de la sierra ha estado lloviendo más fuerte. Hay que tener mucho cuidado, hay que recordar que... Que en el río Cuale se desbordó a finales del 2019. Me dice aquí el Lara Real que ya se antojó un café. Fíjate que a mí se me antoja más un chocolatito, pero sí, también un cafecito. Me antojó con un pan, cómo no. Por acá dice... Ya hacía falta la lluvia. Puro caldo de frijol con este calor. Acá dice otra persona. Ya hacía demasiado calor y bien chelero. Mojoneras y Campo Verde llueve desde hace rato fuerte. Sabrosa lluvia, tranquila y rica. Pues sí, la verdad es que es una transmisión cortita. Una transmisión únicamente para que... Para que nos demos un pequeño break. Luego de tanta noticia, luego de tanta información en Vallarta Independiente. Pues un pequeño break de esta lluvia no nos cae nada mal. Ahí va nuestro amigo repartidor de alimentos. Esos a los que recurrimos cuando llueve mucho. Recurrimos a todos ellos. Ojalá que se cuide mucho y ojalá que los... Que los automovilistas lo respeten. Voy a meter la leña antes de que se mueve, que dice Rojillas. En las juntas casi nada. Va para allá, ustedes tranquilos. En Mezcales no llueve, dice Baltazar. Va para allá, ustedes tranquilos. Me dice Eliseo que cómo puede hablar conmigo. Mándanos un inbox, Eliseo. Por favor, mándanos un inbox. Por acá dice otra persona. En Ixtapa no llueve. Va para allá, tranquilos. Tranquilos todos. Qué rica lluvia porque estaba el calorón a todo lo que da. Saludos para María del Rosario Ramos. Vamos a finalizar esta transmisión. Gracias a toda la gente que comenta. La gente que nos apoya compartiendo una transmisión. Que sirva como esto. Como unos minutos de relajación. Unos minutos para darnos un pequeño break. Nosotros vamos a continuar con nuestra jornada informativa. Invitarle a que se mantenga bien atento de Vallarta Independiente. Y con este bonito paisaje de Puerto Vallarta. Para una tarde lluviosa. Nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos en un ratito. No será la única transmisión del día de hoy. Así que, por favor, manténgase bien atento. De este medio de comunicación. Cuídense mucho. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!